DJ Tani 502 Esto es Reggae Cumbia Mix Reggae Cumbia Mix Le compre unos panty mosquinos pa' que amodele Y un perfume bomba, ay que rico huele What you gonna do, si a la relación ya le di un du Y no vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Si ya estás con otro, no respondo si te veo Que ya no piensas en mí, mírame al asado, que no te creo Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita al eje 5 en un capsulón DJ Tani 502 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, halabundas que se dejan alcanzar Lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar DJ Tani 502 Me llamo a las 6 pa' fumar este traje Hey, son siete los pecados que te quiero cometer Si no me la veo yo ni llegamos al motel Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10 AM, cuando la tope y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mordienes Solo me buscas cuando te convienes AM, cuando la tope y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mordienes Solo me buscas cuando te convienes Hey Tú eres la número uno Como tú no hay dos Ajá Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque no queremos Ella tú me conoces Trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piché entonces? Déjate ver Va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es con ti y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel Aunque sea la cosa AM, cuando la tope y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mordienes Solo me buscas cuando te convienes Ay AM, cuando la tope y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mordienes Solo me buscas cuando te convienes ¡Ajá! 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 Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor, te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte En esta vida mi amor Alega mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento Con sentimiento El sabor de Aarón Subnutrición Para ti Cielo azul Con tus dedos Ojos medial Es tu linda boca Como Ola Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Con tus dedos Ojos medial Es tu linda boca Como Ola Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Esto es Reggae Cumbia Mix Reggae Cumbia Mix Compré unos panty Mosquinos Pa' que modele Y un perfume Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el polado Yeah, yeah Yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro Pa' que grites How shit Se me cayó el lápiz Baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Baby, baby, honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un roll Haciendo el amor por hobby Ojo tiene cara enfermo Es hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi PH Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compro unos panty Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Compré unos panty Mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el poblado Nadie se imagina Como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Y todo ese rao Nos hacemos y nos prendemos Te gusta el reggaeton De mi superfume bon Quiero que me modeles Y que grabes con el phone Moviéndose con los baby Tienes el don Pa' pedir, pa' permiso Mejor pido perdón En un ambiciado Wow, wow Encerrado en el penjado Wow, wow Con la vista del poblado Wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos pantingos Y no pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el poblado Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me das ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me das ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero entregarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero entregarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero entregarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero entregarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Que en mi vida DJ Danny 502 502 What you gonna do Si a la relación Ya le doy un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien Así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste Si no te veo Tú me metes la bucate Y en mi corazón No te regalas Se vuelve a teo Y tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te apelamos la banana Que tuvo una arena enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era Y ahora tu bueyito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami tiene ores más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Van haciendo fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a periar DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te bote la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a periar DJ sube loco, sube loco Que esta música me encanta Esto es Reggae Cumbia Mix, Reggae Cumbia Mix ¡Gracias! 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 Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Música Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame en las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cabal Bebé, tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame en las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cabal Bebé, tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Todo esto es la mala, tuve que aprender, el cenicero yendo lo acabo de aprender Y todavía no olvido nada, te lloraba en mi almohada Cuando le das con chingar, nada la detiene Yo quería ir a la cama y se venía en el mueble, a los ojos me miraba Si pedía más ya te daba Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre es tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame en las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cabal Bebé, tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Pero tú dile a él, que antes que trajo Yo fui el primero DJ Dali 502 Licenciado Leopoldo Cano Y aquí toca al frente a mí Cabe tu cariño Un amor que no he tenido Cuantos juguetes que he leído Con el alma mis millones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Le contestaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Le contestaba de pensar Que un amor doliera tanto Y en el fin de rosa Y mi alma está llorando Cabe tu cariño Campo, ca co co Campo, ca co Julio Santa Guerrero Que nota Cucierto, rato Y el Y solo malgó Van a van a dar la puerta Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Y desde que salí, todo quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Y la baba está de cinco, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar, como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explotao, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explotao, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Me aburrí de la chiqueta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón A mí te hablan, andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby, ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Se cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde me ha explotado, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karul G Como Raya Cuidado Ya venimos por ahí Con un flow bien cabrón DJ Dali 502 502 Amén Pero no hay break Lihat Arte Surge Y la masturbación Y la Tóxica